Hey, soy yo Yandel, el de la aventura de aquella noche Lo saben bien, que aunque él lo niegue tú me conoces Acércate, acuérdate del hombre que te hizo suspirar Quiso reír, te hizo llorar y te puso a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo piden más Y te puso a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo piden más Llegó tu pistolero, revolcaste el avifero Déjame la perta en trasero Dale a mi hiki en el mohiero Si no me das un canto me voy mal putero Pistolera, guerrera, fiela, vaquera Déjame fregarte la trasera Vamos a hacerlo al lado de la nevera En la bañera, en la literatura Y en la escalera, tú no eres una cualquiera Pero hoy compórtame como una ramera Grita tú a mi nombre, que soy el hombre Que te puso a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo piden más Que te puso a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo piden más Esta noche es inevitable Yo quiero darte cable Agachable a tu cuerpo saludable Mira por esa boca señorita hable Y tu madre te voy a sacar con el sal Raca, flaca, tú comes espinaca Hazlo conmigo en la butaca No tengas miedo, yo no aguanto con melaca Siéntate conmigo en la maca Fumémonos un tabaco Chulita, acuérdate de mi macaco Acuérdate del fraco del bellaco Que te puso a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo piden más Que te puso a bellaquear Tu cuerpo y mi cuerpo piden más Looney Tunes más flow Whisky y Yandel Whisky y Yandel Y a diate, otra más Looney Son cien mil copias obligados Yandel Yandel Con calma pa' que no lloren Esto sí es más flow Looney Otro palo Otro palo He 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 he